hola cómo están bienvenidos al canal bordados vivianas en el vídeo de hoy les enseñaré a bordar esta flor de nochebuena que esta flor de nochebuena se las enseñe a dibujar aquí mismo está el vídeo en el canal en cómo hacerle nuestro diseño a las servilletas y en este primer vídeo de la flor de nochebuena les enseñaré a bordar el pétalo y los materiales que vamos a necesitar son yo aquí tengo hilo acrilán pero si ustedes quieren pueden utilizar cristal o de estas madejitas pueden utilizar el que ustedes quieran yo que estoy ocupando este color rojo ustedes pueden ocupar el color que quieran también ocuparemos nuestra aguja nuestras tijeras nuestro aro y nuestro diseño a bordar empezamos aquí ya tengo fijada mi hebra esta es en hebra doble porque el hilo acrilán es más delgado que el cristal si el hilo es cristal lo pueden utilizar de una hebra esta puntada que les voy a enseñar para hacer en esta flor de nochebuena ya la tengo aquí en el canal está en cómo bordar hojas número uno y está también en una flor en una hoja de girasol que les enseñe pero ahora aquí pues la haremos en esta flor de nochebuena esta puntada es conocida como costilla de ratón y se empieza aquí donde tengo fijada mi hebra tantito atrás meteremos nuestra aguja y la sacaremos acá donde la habíamos metido primero ya que la hicimos de un lado ahora será del otro la meteremos y la sacaremos acá donde la habíamos metido primero primero y ahora será de este lado así no metemos nuestra aguja atrás hito de donde la habíamos metido antes y sacamos donde la habíamos metido anteriormente así será en todo nuestro pétalo metemos atrás hito y sacamos y adelantito metemos metemos será como un punto pespunte le haces tantito atrás y tienes que salir y hacia adelante así es como será en todo nuestro pétalo y 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 así es como me quedaron los pétalos de la flor nochebuena yo delineé el contorno con punto atrás que si no saben hacerlo lo tengo aquí mismo en el canal en cómo abordar guía punto atrás para que vayan a verlo y se enseñen y pues ya saben si les gustó denle me gusta comenten compartan y si son nuevos en el canal suscríbanse hasta luego nos vemos en un segundo vídeo para terminar lo que nos hace falta y y y y y y y